Música Entonces, papito por una mamita con la Ñano antes, municipales, proponen niña Entonces, papito por una mamita con la entonces 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 seguramente con área de desarrollo social que el economía de repente dependiendo de los bancos aceptan sus mandatos, aceptan pero seguramente aceptan entonces si hay mucha gente que se designa a la bancos a entender tranquilamente que hay que hacer o 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 que hay que hacer aparte de eso yo también si el señor de repente que hay que hacer presupuesto para personas de tercera edad o sea hay que hacer presupuesto para participar pero la mamá no la propuesta que se haga o proyecto o proyecto para personas de tercera edad seguramente profesor no lo profesional con la cáña por ejemplo la mamá no la propuesta de cállate por ejemplo nada a chaque a por ejemplo la tercera edad 65 años 70 años más o menos 80 años más o menos entonces 65 años por ejemplo calman los proyectos de crianza de animales menores o así se espera que los proyectos de la copa y de la zona los de 65 de alguna manera originar a Cachay los de 70 años, otro proyecto ahora papito con un mamita con un 80 años de repente, manáñen ahí pero puede haber un proyecto recreativo para ellos ¿no? tipo así, reuniones con su presupuesto presionan de repente pasancias, un poco descrito con ata compromiso con ata entonces, de alguna manera se ha implicado un intercambio cultural cada uno de los intereses pero a veces ya me piensas, más ni más lo voy a dar sin visto, hasta un mayor apuntes, bueno yo sé que toco acá, porque era triste y no va a ser a los vecinos de Cachay a los vecinos de Cachay en un lugar cercano pero es una de las que se pueda se llenar de Cachay entonces, así era que no tan pinza ni chiquita ojalá sea la sesión de cocción a probacomo en Guatamanco político para personas de mayor cuidado o a como muchas gracias y de todo a todos los vecinos 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 ya ¿quién con esto va a ser conversando y a todos los vecinos a todos los vecinos a todos los vecinos a todos los vecinos que hicieron hechos pero también es algo Activado se daría a todos los vecinos Jesús te decían que right es ese no impuesta y está aquí a then el No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. y ahora tenemos días que también sí que está con la gente a los acudirán y por la gente a los acudirán más que unos y más que unos también los de los que están en la mesa pero voy a decir que se acercó a la gente de la gente que nos han estado en la misma y nos ha invitado con el antiguo Un colegio, dos colegios y de los colegios, y lo dejo con ciertas cosas en las que nos acompañan los colegios de los colegios y de los colegios, con los colegios, con las vicios colegios yということas de un colegio, que quedan en acá, y o no pasaron en la parola, o no pasaron en las que no pasaron en la parola. entonces el dominio de los amigos a parte de la situación con el gobierno de los universitarios son los que tenemos y nosotros vamos a hacer y nos vamos a leer si nos vamos a leer que te damos al gobierno no te da que te damos desde al gobierno y dijo que para mí no había nada entonces la prensa 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 ¿ya? entonces oración de la familia de Gómez ¿no? dice que está faltando siempre ¿no? entonces es la familia de Gómez entonces se llama el compromiso de la guerrilla de Gómez y van a llegar a las abiertas entonces se llama la organización de Gómez el municipio de Javarío Azul, que es la aline de mi casa, porque ya panches, autoridad de Javarío, y ya panches, tanto a Javarío Azul, el peconata, adolescentes, pita, adulto mayor de la mata, escapando. ¿Docacho escapazas? ¿Fuele con su seguidor escapando? ¿Señor de Caramelo escapando? ¿Señor de Cucuat? ¿Señor de Cucupas? 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 ¿Quéamento de Cucupas estaba en Cucupas? ¿Fuele con su seguidor pero acuación? ¿ Until la gente se habían, ¿qué nos decían que el cuerpo fiel alcalde que nos organiza a una institución para hacer una institución? ¿No? Macio el municipio es el mismo organizo a las escenas. ¿Cuándo, qué корпórtería para tener la población de la Cicuránquis, municipios municipales de Acabay, Ríos, Tama, Sacha y López, Ríos, Alguien, representantes. Entonces, con un mozo que va a la riqueza, un mozo personal del sismo, casi a los pueblos de los maiconatos, caballís. Ya, Huaquen, Cunaca, bien desde el viaje a Cuña, ganando en Cuña. Encuentro de Juegos Ancestrales Municipales del Grupo de Xenoteca. Entonces, ¿qué manda? ¿Ganamos con el campo? O hay que ver con la patria de Japami y ¿de acuerdo? Entonces, el Pampacho ya manda allí, que ahí estamos ganando. Entonces, ¿quién se abre el Papagamú? Ahí en Cheypame hay organización acá. Hay que ver con la patria de Japami y al Banca. Lo que nos vamos a ver con el campo de Juegos Ancestrales, ¿ 你ы se abre el Papagamú? No es que el Banca. Juegos Ancestrales que nos va a ver con la patria de Japami. Como la patria de Japami y al Banca de Japami. El Banca de Japami y al Banca de Japami. ¿Qué manda? ¿Qué manda? A mí me changeda. No éxito, 성en. La requista que actividad lo hago, se manda a la Municipalidad Provincial de Vizcicachis, gracias a la foto del alcalde, el profesor Jesús, que es el entorno de lo hago. Entonces, en Guatacunapa, en Chacán, en la actividad de Cacayaca, siempre en el municipio, en Maquillaman Tampo, en Curriso, en Loxinapa, en Tangona, por Irina, en Quispa, en Lucilio, por Irina, en Polinapa, en Polinapa. Gracias, caballeguismo. Muy buenos días. Y hermanos y hermanas, reciban el saludo del señor alcalde del profesor Padre Jesús Utafoco. También le acompañamos en la regidoría. Reciban el más caloroso saludo y un fuerte abrazo por el día del amorto mayor a nivel nacional de nuestro pueblo querido. Gracias. 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 Gracias.